Aquí vamos a picar el cilantro para echarle a las sardinas de tomate Vamos a hacer sardinas de tomate ahora Gracias a todos los que se están suscribiendo y están mirando los videos Le mandamos un saludo a Mariana Hinojosa y de Plan A Nereida Puente Puente Méndez Puente Méndez Le mandamos un saludo Para todos los que están mirando el video de las sardinas o portolas Aquí ya vamos a empezar a picar el tomate también A punto de hacer el pico de gallo Para echarle a las portolas Algo así de volada Más pronto que la sopa marucha Aquí tenemos ya que a quien le ponga pico de gallo a lo que le vaya gustando Aquí ya tenemos las galletas al lado Las galletas chiquitas Ya para que cada quien se la coma arriba o se la coma este Mira ¿Cómo se hace? Mira Mira A mi plato Y aquí miren aquí tenemos ya las Aquí tenemos las sardinas Sardinas o portolas Más que pues aquí no vamos a poder guardar los moldes para panadero Todavía no se reconstruye el panadero Mira Para que se acuerden cuando iban con las chivas y llevaban Llevaban una sardinas o una portola Miren Ahí cuando Hacían sus fiestas En la orella del rancho con una portola O en la noche Que se me atrate una portola en una sardina a pasar de cenar Miren Ahí les vamos a llevar los recuerdos del lonchi De lonchita las vemos con sus tostadas O con sus chiles jalapañas Miren Aquí con sus chiles jalapañas Miren Aquí los trajimos en rajas Miren Para que lo miren Hola Hola Vamos a poner esto para que se hace picoso Ya picoso la portola Ajá Y para que quede qué Picoso Picoso Y al cien Para que se hace bueno Para que se hace bueno A ver La portola la que vamos a cocinar Ay La portola La otra El pescado ese A ver Enseñanlo para acá Para que lo mire la gente A ver Está bien bueno ¿Verdad mamá? Ándale ¿Si te gusta el pescado? ¡No! Aquí en la sobrina Ya está pelando los pepinos Los pepinos Para ¿Para qué perre? Para Para hacer agua de pepino Aquí le vamos a echar el pepino molido Ya está pelando la lava Ya Al agua Ya Ya El pepino molido Ya está pelando la lava ¿Ya? El pepino molido El pepino molido El pepino molido No, 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 no Ya se queda Ya se queda Ya se queda Ya nada más La se Lazo le vamos a echar poquito chile verde chile verde a ver si no queda muy picoso ya le vamos a echar ya le vamos a revolver así le vamos a picar la cebolla le vamos a picar la cebolla para el pico de gallo así no lloramos ahora si le quedo un pico de gallo y aquí estamos partiendo los limones para ponerle el agua de pepino para que se aprendan la receta a ver quien la ha hecho ahora si ve que le vamos a poner le vamos a poner el limón ahora si le voy a poner uno, dos, tres limones a ver si no queda que agarre esa borra pepino para que vean que si le echamos limón se nos hace agua la boca un juguito un juguito ahora si le quedo ya no vuelve a faltar la dieta pura dieta la azúcar ya se la puse ah ya ahorita la voy a chequear ahora si vamos a abrir ya las portablas como no son de abre fácil aquí tenemos el poderoso ahora a ver si esta mejor a ver si esta mejor como se abre que es el tomate es el tomate no son igual que los de México pero se dan un parecido es que trae la sirenita pintada así esas no traes estas son diferentes no son las de estas estas son las que tienen sertar si ¿sabes? la salvia esta 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 tranquila se para que se acuerden de las más que allá las abieras con un cuchillo viejo y hasta aquí está más fácil y todavía te dije no lo vayas a mellar no lo vas a mellar y una colandra encima como ahorita no lo vas a mellar no lo vas a mellar le mandamos un saludo al camarada electricista el jera para que se llama gerardo le mandamos un saludo y si no se llama así se va a sentir y si no se llama así ya se llamó ahí le mandamos un saludo al camarada y ya tenemos todo las galletas, patolas, pico de gallo ahora me faltan los chisminagos los chisminagos nomás le sacamos aquí vamos a revolver el pico de gallo ya la salecita que se le echan al gusto y acá quieren que le ponga su sal a su gusto uno salado, otro uno salado pico de gallo, sus galletas y sus portolas aquí miren y si hay niños gritarse uno de los vecinos miren y aquí ya quedan las portolitas miren a ver si recuerdan cuando iban a la tienda a comprar una una, dos portolas como para seis, siete de familia miren chile vinagre y el arroz 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 ya estuvo ahí vamos a que se que se sirva aquí ya tenemos ya tenemos aquí el el plato miren ahí le vamos a ahí le vamos a poner pico de gallo piquito de gallo arroz arroz un chile vinagre miren aquí puse con su chilito milagre el marranito el marranito el marranito el marranito el marranito el marranito les mandamos un saludo un saludo a la pidec a los que nos están mirando les mandamos una portalita para que se recuerden a todos que nos están mirando a los nuevos suscriptores a todas las personas que nos están mirando les mandamos saludos y muchas gracias porque se siguen suscribiendo, esperamos llegar a mil y los desconocidos que miran y si les gustan nuestros videos suscríbanse y ahí les mandamos les mandamos un saludo y un pedacito de de portola que sigan compartiendo para llegar a los mil, para que les hagas en vivos quedó muy bueno saludos y 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